Hola, soy Joaquín Fenolio, y juego de centro delantero. Yo empecé a los 10 años en una prueba masiva en O'Higgins. Ahí fue que di mis primeros pasos, porque yo no me gustaba mucho jugar a la pelota. Mi mamá me enseñó a jugar a la pelota. Y me dio por ir a probar en O'Higgins, y gracias a Dios quedé, y ahí empecé mis pasos. Es muy diferente por acá, es un sistema de juego que no en todos lados es igual. De que me costó, me costó, pero gracias a Dios me fui adaptando, y gracias a Dios se ha alejado todas las cosas bien, y ahora ando muy bien con mis juegos. El goleador, ser goleador, hacer goles, aportar en el equipo, que si yo puedo aportar físicamente, corriendo, lo puedo hacer. Me gusta el juego aéreo. Ser constante, no tener la cabeza fría, porque aquí como estoy lejos de mi familia me cuesta harto, pero gracias a Dios el apoyo de mi madre y de mis hermanos salió adelante y ellos me dicen que yo siga. Mis compañeros, especialmente, mis compañeros de pie, de mi pieza, con los mismos que yo juego, son los más cercanos que yo tengo. Me gusta escuchar música, me gusta escuchar música, me gusta pensar las cosas, me gusta pensar las cosas, qué hacer después de cada entrenamiento, después del colegio, cuando estoy solo, qué cosas hacer. Mi meta es llegar lo más lejos con mi serie, ojalá pasar a la siguiente ronda de play-off, llegar a una semifinal o a una final, y el próximo año seguir igual como vamos, porque vamos bien con el trabajo del profe Marcelo. Para mí, llegar a una selección, ser goleador de la selección, que todo el mundo me reconozca por mis goles. Aquí en la U igual me gustaría destacarme bien, llegar a un plantel, consagrarme, pero yo voy paso a paso con todo lo que quiero hacer.